Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Que Colombia apruebe una ley para el uso medicinal de marihuana es un hecho importante. Que pocos días después de esto se promueva una iniciativa para aprobar el uso medicinal y alimenticio de la hoja de coca, sí que es más importante. Y además, que estas dos iniciativas estén en cabeza de un hijo de Luis Carlos Galán, pues realmente causa aún más sorpresa, admiración, controversia en algunos casos. Por eso estamos hoy con Juan Manuel Galán, senador de la República. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Dario Fernando, por invitarme. Bueno, ahora, ¿por qué decide usted metérsele al tema de la hoja de coca? Bueno, viendo un poco la experiencia del proyecto que regula el uso medicinal de la marihuana en Colombia, nos encontramos que se abre una ventana de oportunidad para que en Colombia empecemos a adoptar un nuevo enfoque de política de drogas. Ese debate ya se abrió en el mundo. Lo vimos en UNGASS, que fue la sesión especial de Naciones Unidas sobre política de drogas celebrada este año, en donde se enfatizó que la política de drogas tiene que tener como componentes primordiales los derechos humanos, por un lado, y la salud pública, por otro. Es decir, hay que concentrar todos los esfuerzos de lucha, de desarticular las organizaciones criminales en los eslabones duros de la cadena, que son esas estructuras narcotraficantes, pero tener una mano más inteligente, novedosa, para tratar lo que son los campesinos cultivadores y los adictos o los consumidores. Entonces, creo que hemos visto cómo en Colombia ya hay una institucionalidad que es capaz de empezar a regular estos usos de manera legal de ciertas sustancias bajo prescripción médica, que es lo que ordena la Constitución en su artículo 49. La Constitución del 91 dice en el artículo 49 que el consumo de estas sustancias está prohibido salvo prescripción médica. Y el tema de la prescripción médica también es lo que queremos, lo que quisimos regular con la marihuana, pero lo que queremos ahora trabajar con la coca, además del contexto de Dario Fernando en el que nos encontramos, de proceso de paz en Colombia, de post-conflicto, de desarrollo alternativo, de mirar cómo atendemos esas zonas abandonadas por el Estado tradicionalmente en los departamentos donde hay cultivos de coca especialmente. Y me parece que hay que buscar generar propuestas para que estas familias que viven de este cultivo puedan ser viables. Como un hijo de Luis Carlos Galán, en una familia azotada por el narcotráfico, se atreve a meterse en estos temas. ¿Dentro de su propia familia incluso podría haber controversia porque usted se haya metido en esos temas? Bueno, en el caso de la marihuana, mi aproximación al tema de la marihuana medicinal se dio por la muerte de un tío que tuvo un cáncer dolorosísimo de próstata, donde tuvo una agonía muy dura y lo único que le sirvió los últimos días fueron unas gotas de cannabis. Eso me hizo pensar que por qué no buscar que esta sustancia pudiera estar, digamos, fuera, estuviera disponible para muchas otras personas que sufren este tipo de enfermedades y por eso me aproximé al tema. Pero en el caso de mi padre y de su lucha contra el narcotráfico, pues allí hay que hacer una distinción muy clara y es que, por supuesto que seguimos estando en contra de las estructuras mafiosas, criminales que viven del negocio ilícito del narcotráfico, ese no ha cambiado como enemigo. Pero creo sí que hay que buscar una aproximación distinta a la relación que tiene la gente con estas sustancias, que si están reguladas por el Estado, pues pueden beneficiar a mucha gente, porque al estar prohibidas, quienes regulan el acceso de estos pacientes a estas sustancias, pues son los criminales, regulan el precio, regulan la calidad, determinan el acceso, la seguridad de las sustancias y ha habido ya modelos en el mundo de regulación de sustancias como la marihuana que se han demostrado como exitosos y en Colombia pues que hemos tenido este lastre, este karma del narcotráfico, ¿por qué no arriesgarnos a buscar unos nuevos enfoques de política de drogas? ¿Pero ha tenido posición dentro de su familia? ¿Qué le han dicho su mamá a sus hermanos cuando se mete con estos temas? No, pues ellos, obviamente a veces les sorprende un poco el tema, pero cuando lo analizamos, cuando lo conversamos, pues se dan cuenta que es una opción muy importante y en el Congreso mi hermano Carlos Fernando, que es senador, también me ha acompañado en las votaciones del proyecto de marihuana y estoy seguro que me va a acompañar también en este de la hoja de coca. Precisamente estamos hablando de hoja de coca con fines medicinales, con fines alimenticios, incluso en un momento en que una parte del gobierno, sobre todo del sector de defensa, está insistiendo en la necesidad de volver a la fumigación. ¿Cómo se pueden compaginar esas dos cosas? ¿Cómo decirle por un lado al país que hay que intensificar la fumigación de la hoja de coca porque ha aumentado el cultivo y al mismo tiempo decirle vamos a promover una idea para que se use con fines medicinales que de alguna manera es legalizar la producción de la hoja? Pues la política de la fumigación realmente ha arrojado una evidencia en cuanto a sus resultados muy negativa. Primero es una política muy costosa, prácticamente quien se ve beneficiado es Monsanto, que es la empresa que vende el producto del glifosato que también es conocido como Roundup para la jardinería. Segundo, lo que han demostrado estudios como los de la Universidad de los Andes y el Observatorio de Drogas, donde estuvo Daniel Mejía muy vinculado a eso antes de ser secretario de Seguridad de Bogotá del distrito, es que genera un desafecto y un alejamiento entre las poblaciones y la policía y la fuerza pública. Cada vez que hay fumigaciones, la gente se aleja y rechaza a la policía y a la fuerza pública. Y no hay nada más contraproducente para acercarse a estas regiones abandonadas por el Estado que se genere ruptura entre la fuerza pública y la población. La población tiene que recuperar la confianza en su policía, en su fuerza pública y esto se hace trabajando más en el terreno propuestas de esta índole y yo creo que hacer viable que estas familias puedan regularse, puedan sacar sus productos legalmente, sus harinas con base a la hoja de coca, el uso medicinal, promoverlo, pues yo creo que puede generar para estas familias, muchas familias que viven de la hoja de coca en Colombia, en seis departamentos de Colombia, especialmente en Caquetá, Cauca, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, pues una opción productiva interesante. Sí, y ya en el detalle de esta iniciativa que usted está elaborando y que está próxima a ser presentada, ¿cuál es el respaldo que ha tenido desde el punto de vista científico para decir, mire, la hoja de coca nos va a servir para esto, esto y esto? ¿Usted en quién se apoya y qué dice ese apoyo, ese respaldo? Bueno, hay muy poca investigación científica porque la Convención de Naciones Unidas de 1961 estableció una prohibición y hasta una persecución al uso ancestral de la coca en países como Bolivia y Perú. Entonces, hemos querido, digamos, buscar estudios que se hayan realizado en relación con el uso medicinal y nutricional de la hoja de coca, pero sí hay suficiente evidencia en relación con que la hoja de coca sirve para combatir, por ejemplo, el cansancio, el mal de altura, algunas enfermedades cardiovasculares, diabetes, porque puede regular, digamos, la resistencia a la insulina en el ser humano. Todas estas condiciones que son a veces parecidas a la de la marihuana, nos parece que pueden generar una suficiente evidencia y soporte científico para el uso medicinal, pero también hay muchas propiedades alimenticias de proteína vegetal que contiene la planta, que también pueden ser unas opciones interesantes de comercialización y de uso para esta hoja de coca. ¿A usted quién lo apoya en eso? ¿Cualquiera diría, no, pues este joven senador que no es químico, ni médico, ni tampoco agrónomo, ni nada, ¿por qué se lanza con estas iniciativas? Bueno, hemos tenido contacto con muchas organizaciones que trabajan con grupos indígenas, por ejemplo, que tienen todo lo que se refiere al uso ancestral de la hoja de coca, que pues en Colombia ha existido, en algunas poblaciones indígenas no tan fuerte como en Bolivia, en Perú. En Perú, pues son alrededor de 4 millones de indígenas, en Bolivia 3 millones de indígenas que tienen un uso ancestral de la hoja de coca, pero reuniéndome con estas organizaciones, con estas organizaciones indígenas, con estas organizaciones que han estudiado ese tema, pues nos da a pensar que hay suficiente trayectoria, suficiente evidencia para poder avanzar en esta dirección. Bueno, usted logró la aprobación de la ley para el uso medicinal de la cannabis, de la marihuana, pues dicho de otra manera, al mismo tiempo el gobierno unos meses antes había aprobado un decreto en el mismo sentido. Después de esos dos mecanismos estar en vigencia, ¿cuál es su balance de eso? ¿En realidad sí le ha servido al país esas aprobaciones? ¿Hubo ahí un choque de trenes? Ustedes le hicieron un debate al ministro de Salud sobre ese particular con algunos reclamos muy puntuales. Pues nosotros lo que ante todo queremos es que no se pierda el espíritu del proyecto de ley, de la ley, hoy de la República. Y es el beneficio a los pacientes, en que los pacientes tengan acceso a una sustancia segura, de calidad y a un precio justo y beneficia a los pacientes colombianos. Es decir, una regulación y un proyecto de ley y una ley de colombianos para colombianos. Obviamente si por el camino eso genera opciones industriales, productivas para exportar, para generar industria, pues magnífico. Pero el objetivo primordial son los pacientes, eso no se puede perder. Y nos preocupa que las características de estas empresas a las que se les otorgó las licencias, el contenido de esas licencias, no establece de manera clara la garantía para los pacientes en Colombia. Y ahí se perdería el espíritu. Entonces con el ministro de Salud hemos estado dialogando en cuanto al decreto que va a expedir el gobierno en las próximas semanas reglamentario ya de la nueva ley, un nuevo decreto, en donde se le obligue a estas tres empresas que recibieron las licencias a, de alguna manera, ajustarse a lo que es el espíritu de la ley. Es decir, a nosotros no nos interesa que empresas extranjeras vengan a maquilar marihuana a Colombia, a abaratar costos de producción, a mejorar su calidad y a llevarse la sustancia para otros países sin ningún beneficio para Colombia ni para los pacientes colombianos. Que vengan a hacer la sustancia aquí, se la llevan, producen un medicamento afuera y luego lo compramos como medicamento. Exactamente. Eso es como producir, como comprar café aquí, tostarlo afuera y después comprarlo como café importado. Exactamente. Eso no tiene mucho sentido realmente. Entonces, pues vamos a mirar un diseño de decreto con el ministro que nos dé plenas garantías de que los pacientes colombianos van a estar preservados en su derecho a acceder a una sustancia de calidad, a un precio justo, segura y que va a haber beneficios para ellos. Que además los pequeños y medianos productores colombianos van a recibir apoyo para participar en todo el proceso de la marihuana medicinal en Colombia, que fue un cambio que le hicimos a la ley en los debates que tuvo en Cámara de Representantes. Harry González, representante liberal de El Caquetá, estuvo manejando la ponencia en Cámara del proyecto y promovió esa modificación, es decir, que pequeños y medianos productores se vean estimulados y apoyados en Colombia. Hay que tener en cuenta que esas licencias aprobadas, que son tres, se aprobaron a dos firmas canadienses, a una firma colombiana, y fueron aprobadas con base en el decreto. Así es, decreto expedido antes de que se aprobara la ley. Y un decreto que reglamenta el estatuto, el viejo estatuto de estupefacientes, la ley 30, que ya cumple alrededor de 30 años. Sí. Es decir, el gobierno o los gobiernos esperaron 30 años para expedir ese decreto que estuvo vigente seis meses, desde diciembre de 2015 hasta julio 6 de 2016. Pero tengo entendido que tiene un año más de vigencia, mientras la ley se produce su decreto reglamentario y todo lo demás, es lo que me ha dicho el Ministerio de Salud. Pues para nosotros la entrada en vigencia de la ley obliga a que todas las normas inferiores y un decreto es inferior a una ley tengan que modificarse y cambiarse. Y para nosotros lo que prevalece hoy es la ley que sancionó el presidente Santos el 6 de julio de 2016 y el decreto anterior ya pierde vigencia. ¿Qué pasó con esas aprobaciones de las licencias? Lo que se criticó en el Congreso de la República, se dieron en unas fechas muy coincidentes con la expedición del decreto, también con la sanción de la ley suya. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, nosotros estuvimos mirando, por ejemplo, las dos de las tres licencias que se otorgaron, se otorgaron el 7 de julio de 2016, 24 horas después de que el presidente Santos sancionara la ley que nosotros presentamos al Congreso y que fue aprobada. Y la constitución de algunas de estas empresas se hizo 24 horas antes de que el gobierno firmara el decreto en diciembre de 2015. Entonces, pues esta coincidencia de fechas tan cercana, pues sí genera inquietudes de este proceso y de por qué tanto afán de otorgar esas licencias cuando ya veníamos construyendo una ley en conjunto con el gobierno nacional. Porque es que la ley que nosotros presentamos no la estábamos nosotros presentando por un lado y el gobierno iba por otro. Teníamos unas mesas interinstitucionales con el Ministerio de Salud, Justicia y Agricultura donde veníamos dialogando permanentemente y el gobierno nos iba sugiriendo proposiciones de modificación del texto y nosotros todas las proposiciones que el gobierno quiso presentar las acogimos y las defendimos en el Congreso para que fueran aprobadas. Entonces, realmente eso, pues sí genera inquietud, genera, digamos, dudas sobre este proceso que no debe tener esas dudas y no debe generar esas inquietudes. Y genera además sorpresa que ese debate al ministro de Salud lo hayan convocado el director del partido de la U y un dirigente del partido liberal forman parte de la alianza del gobierno. ¿Quedaron satisfechos y les respondieron bien las inquietudes por parte del ministerio o subsisten ahí, persisten las inquietudes? Pues, digamos, la satisfacción de las respuestas del gobierno están por venir. Es decir, si el gobierno expide un decreto que realmente le dé aún mayor fuerza al espíritu que está presente en la ley, que son los pacientes y el acceso de los pacientes a la sustancia para aliviar su dolor y mejorar su calidad de vida, quedaríamos satisfechos. Pero si no hay garantías en ese decreto, sino que se deja la puerta abierta para que empresas multinacionales vengan a maquilar marihuana acá en Colombia, pues realmente eso sí nos generaría una gran decepción porque ese no fue el espíritu del proyecto, no es el espíritu de la ley y no es lo que realmente estamos buscando. Cuando esas licencias ya se aprobaron, ¿sí existe la posibilidad de que a través de un nuevo decreto reglamentario de la ley se puedan modificar esas licencias y obligar a los concesionarios a cosas que no habían sido acordadas en la primera licencia aprobada? Pues yo creería que, ya que una nueva ley está vigente, que una nueva reglamentación se va a expedir, pues debe haber unos ajustes a esas licencias. Obviamente, pues se otorgaron frente a unas condiciones anteriormente expuestas. Ojalá no se nos vengan demandas ahí por cuenta de eso, ¿no? Sí. Por cuenta de haber corrido. Sí, por cuenta del afán. Eso sería muy importante porque además fueron licencias gratuitas. Es que parte también del espíritu de la ley era cobrar las licencias para que ese cobro fuera a tres destinaciones. Una, financiar los costos operativos de estudiar y evaluar y otorgar las licencias. Dos, darle recursos a colciencias para que promueva la investigación científica en Colombia sobre marihuana con fines medicinales. Y tres, generar recursos para que los colegios, es decir, en el ambiente escolar, haya recursos para hacer prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esas tres empresas pues tuvieron licencias gratuitas y licencias que no tienen fecha de expiración. Es decir, son licencias prácticamente a perpetuidad. Y esos son ajustes fundamentales que el proyecto de ley y que la ley hace al régimen de licencias. El cobro y una evaluación periódica de las licencias para que si el que recibió la licencia falla o viola el régimen de licencias, pues sea sancionado. ¿El ministerio dice que es una licencia a un año? No sé. Pues nosotros no vimos en el decreto realmente que haya fecha de expiración para la licencia. Bueno, y en este momento usted considera que la ley y el decreto del gobierno con respecto al uso de la marihuana, al uso medicinal de la marihuana, si está cumpliendo con ese otro propósito de estimular, de proteger a los cultivadores, a los sembradores de marihuana que quieren ingresar al proceso de legalización de esa actividad. Pues el ministro de Salud estuvo en el departamento del Cauca y fue a visitar cultivos en el departamento del Cauca, digamos que son ilegales, pero que han estado ahí presentes durante muchos años y se comprometió con esas familias y con esos cultivadores a de alguna manera ayudarlos a regular y ayudarlos a constituir cooperativas o asociaciones para entrar dentro de este proceso del uso medicinal de la marihuana. Y pues vamos a estar también muy pendientes de que eso se cumpla y se lleve a la práctica, obviamente con el apoyo de otras instituciones fundamentales para eso, como el Ministerio de Agricultura. Para que no sean solamente multinacionales las que produzcan esos bienes que van a servir para la salud. Sí, allí Dario Fernando es muy importante la investigación científica, pero también es muy importante todo el proceso de acompañamiento institucional a esos cultivadores, a esas regiones, para que puedan competir, para que puedan desarrollar industria, acceder a crédito, asistencia técnica, en eso pues esperamos que haya garantías por parte de la regulación. ¿Y cómo se está blindando, cómo va a blindar usted la ley para el uso de la hoja de coca a fin de que no le ocurra algo parecido a esto, que no termine siendo todo un proceso que vaya a favorecer al final a multinacionales y que no se atraviesen otros intereses en el camino? Bueno, pues esperamos que por el camino el gobierno no vaya a expedir un decreto de hoja de coca con base en el Estatuto de Estupefacientes para otorgar licencias. Eso ayudaría mucho para que el proceso de la ley vaya desde el principio muy bien conformado y pues esperamos trabajar como lo hicimos con el proyecto de marihuana medicinal desde el principio con el gobierno nacional y las instituciones pertinentes para que desde el principio nos hagan sus aportes y nos digan qué piensan del articulado y del borrador del articulado para irle haciendo ajustes y que dé una regulación pues muy pertinente con el Ministerio del Postconflicto. Esperamos trabajar muy de la mano porque el Ministerio del Postconflicto está liderando procesos de sustitución de cultivos, por ejemplo con el cacao y hay que pues mirar que la hoja de coca sea incluida. El tema con la hoja de coca creo que es más complicado todavía que el de la marihuana. De alguna manera como que la marihuana había dejado de ser el foco de persecución de las autoridades como el foco del negocio de las narcotraficantes pero en el caso de la hoja de coca sigue siendo pues un insumo muy importante para los narcotraficantes. Entonces establecer ahí lo que es cultivo de hoja de coca con propósitos lícitos y cultivo de hoja de coca con propósitos ilícitos diferenciarlos va a ser un reto también de esa ley que usted piensa sacar adelante desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista policivo también. Pues hoy tenemos algo muy a favor que son sentencias de la Corte Constitucional que apuntan a diferenciar claramente lo que es el destino ilícito de la hoja de coca que es para producir cocaína y el destino lícito que es para producir harinas para producir alimentos mate de coca sacar la hoja con fines medicinales. Me encontré por ejemplo que hay asociaciones de indígenas que ya están comercializando en ciudades como Bogotá en el Centro Comercial Garerías en el segundo piso hay un expendio de hoja de coca legalmente y los empaques del producto mencionan dos sentencias de la Corte Constitucional para ampararse en la legalidad pero en lugar de tener dos sentencias de la Corte Constitucional pues lo que queremos lograr es que tengan como amparo una ley que lo regule y que defina realmente las condiciones de comercialización de estos productos. Pues senador Galán se mete usted de nuevo en un tema complejo importante como lo decíamos desde el comienzo pero que seguramente le generará debate pero ya se lo dio con la marihuana ahora entonces se le enfrenta a este. Pues Darío Fernando yo creo que buena parte del éxito que tuvimos fue gracias a los medios de comunicación es decir si los medios de comunicación en Colombia no hubieran empezado a hacer entrevistas informes crónicas tanto en prensa como en radio como en televisión no se habría generado un ambiente digamos favorable para que el proyecto avanzara y yo lo que espero es que con esto logremos lo mismo el mismo interés de los medios de comunicación por entrevistar a expertos por hacer informes con las familias cultivadoras para generar un ambiente más favorable en el Congreso de la República y sacar adelante la iniciativa. Y si esto salva vidas pues mejor salva vidas no solo por el uso medicinal de los productos sino porque disminuye también esa guerra por esas plantaciones. Exactamente yo creo que no tiene sentido seguir metiendo a la cárcel a los campesinos que cultivan hoja de coca como lo único la única posibilidad que tienen porque no hay carreteras para sacar otros productos no hay presencia del Estado entonces el Estado su única presencia no puede ser llegar a fumigarlos y a meterlos a la cárcel. Señor Galán muchas gracias Muchas gracias Dario Fernando Y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad en Conversemos de Actualidad que tengan un buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!